Bueno, ya veis, va esto un poco más adelantado Aquí voy cerrando Porque la idea que tengo es cerrar hasta aquí Y a partir de aquí Ya subir recto y hacer la chimenea Lo he hecho así con ladrillos Bueno, tenía ladrillos Porque voy a hacer también unos pilares para el porche Y esto Me ha ayudado con estas cuerdas Pues para sacar las pendientes Y aquí he dejado una pequeña repisa Bueno, pues más que nada para embellecer un poco Para adorno Pues bueno, siempre se puede dejar aquí alguna cosa Y la verdad que le da un aire más tipo Pues tipo a los hogares tradicionales Más que a una barbacoa en sí Al haberlo hecho así y no haber dejado Y no haber dejado Que desde la esquina hubiera ido la pendiente Y de momento, pues bueno, así está el trabajo Ahora pues me voy a subir hasta Hasta ahí, hasta donde veis las varillas esas Me voy a subir, pues no sé, dos, tres pilas Y ya de ahí ya subirá recto Aunque es la serie de algo Así está la cosa De momento dejamos así Y luego ya veremos Bueno, ya he terminado Lo que es la inclinación de la barbacoa Veis, he lucido un poco por dentro Un poco pues como ortero vasto Para disimular esos saltos Que hace el ladrillo Y un poco pues que tenga el humo Que tenga menos obstáculo para salir Y esta es ya la altura Que va a tener El desvío este de la chimenea A partir de aquí arriba Ya va a ser todo Todo recto Son dos ladrillos últimos Eso que ahí tiene 50 centímetros de anchura Eso ya va a ser la salida recta Lo le daré Pues está a la misma altura En la chimenea de rojo Para que quede más o menos igual Y así está la cosa De momento